Súbeme un poco el espejo ese Y separalo un poco Un poco más, un poco más Ahí, ahí ¿Vale? Que no se preocupen que soy yo, les dices ¿Vale? Que no se preocupen que soy yo, les dices ¿Vale? Que no se preocupen que soy yo, les dices ¿Vale? 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 Gracias. 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 Mira, primero tiene muchos frenos delante Entonces si frenas fuerte